Este jueves se llevó a cabo la segunda jornada de MIP Cancún 2017, en la que se destacaron varias conferencias, entre ellas la titulada Más Allá de las Telenovelas, La Reinvención de la Narrativa, con la presencia de Fernando Barbosa de The DMD and Production Latinoamérica, Anya Cecilia Orquidi de TV Azteca, Thiago Melo de Boutique Films y Richard Dizarra de Produ, a la espera de una nueva entrega de The Wit con el Fresh TV Latinoamérica. Quien me busca, me va a encontrar. La distribuidora turca intermedia realizó en MIP Cancún un screening de su nueva serie turca Broken Wings. En diálogo con TTV News, Beatriz Cea, directora de ventas de la compañía, afirmó que tienen altas expectativas con la serie en América Latina. Netflix y Telemundo anunciaron este jueves el inicio de rodaje de la serie basada en la vida de Luis Miguel, que se verá en España y América Latina por la plataforma de streaming y en Estados Unidos y Puerto Rico por la cadena hispana. En el marco de MIP Cancún, A&E Networks anunció el cierre de un acuerdo con TV Azteca para transmitir cuatro títulos de factual entertainment de éxito mundial. Este jueves, el directorio de Telecom Argentina designó a Carlos Maltini, exdirector ejecutivo de Cablevisión, como su nuevo CEO, quien comenzará a ejercer el cargo a partir de mañana. La telco española Movistar inició en Barcelona la producción de Matar al Padre, una trágica comedia que se une a su cada vez más extenso line-up de series originales. Sumate a la conversación y danos tu opinión acerca de estas y otras noticias con el hashtag Resumen de la Jornada. ¡Suscríbete al canal!